Dejen la bulla, falsa alarma no es la patrulla No se fijen en mi vida, fijen la suya, mi caminar no lo obstruya Dejen esa no que fluya, tengo pacto con la tinta y el papel Dejen la bulla, falsa alarma no es la patrulla No se fijen en mi vida, fijen la suya, mi caminar no lo obstruya Dejen esa no que fluya, tengo pacto con la tinta y el papel Y hubo alguien que camino lleno de poemas, son letras, forma música Para viajar, metí mi maleta, no me esperen en la casa Salí a aterrear por mis sueños, instantáneos no son todos, aunque otros se disolvieron Me armé de un papel, un bolígrafo y nunca me vieron Gasté tiempo componiendo y jamás me dieron un puesto Por ser músico del barrio, en mi nunca creyeron En más me cerraron las puertas que hoy yo solo estoy abriendo Es cierto que el camino es largo y culebrero a veces Si algo le pido a la vida es que el hip hop a más me deje Las letras se me esconden, pero suelo ir a buscarlas Así me monto de mis armas, la tranquilidad y mi calma Recurro muchas veces a hablar con mi silencio Me siento, me disperso entre lo extenso de mi pienso Que qué carajos hago hablándole solo a un cuaderno Y la respuesta es que mi vida morirá siendo un rapero Dejen la bulla, falsa alarma no es la patrulla No se fijen en mi vida, fijen la suya Mi caminar no lo obstruya, déjenme sano que fluya Tengo pacto con la tinta y el papel Dejen la bulla, falsa alarma no es la patrulla No se fijen en mi vida, fijen la suya Mi caminar no lo obstruya, déjenme sano que fluya Tengo pacto con la tinta y el papel la que... Eje atrás, comodidades, pero acomode mi límica Ya no tengo lindos muebles, pero entre el rapillo hay más química Hoy no tengo cama propia, me la prestan y es magnífica Duermo poco, escribo mucho y al cuerpo le tatúe más tinta Camerino les agradezco por regalarme la corriente Pero prefiero estar afuera, compartiendo con la gente Amo claro mi trabajo, ojalá por siempre esté vigente Lo importante no es pegar, lo importante, parce, es mantenerse Nunca peles el cobre, me dijo aquel parcero Aunque esa mierda que miñero escribe, no lo va a llevar tan lejos Hoy me siento pleno, después de verme en tantos espejos Le agradezco a la vida, aunque le he pagado un grande precio Dejen la bulla, falsa alarma no es la patrulla No se fijen en mi vida, fijen la suya Mi caminar no lo obstruya, déjenme sano que fluya Tengo pacto con la tinta y el papel Dejen la bulla, falsa alarma no es la patrulla No se fijen en mi vida, fijen la suya Mi caminar no lo obstruya, déjenme sano que fluya Tengo pacto con la tinta y el papel la quem Dejen la bulla, dejen la bulla, dejen la bulla No se fijen en mi vida, fijen la bulla, falsa alarma no es la patrulla